YouTube anda re mal, de los videos no te avisa Sete suscribita y activa la campanita Notificaciones de click de guardar Todos mis video nunca te perderas Mira los niños ahi Dios santo Pero ya están muertos Ah mira Eww Está siendo en reversa No te conviene No te conviene Sean todos bienvenidos a un video De The Gamer, donde risas y sonrisas estarán siempre presentes Y consiste que el video está por comenzar Y así tu tristeza en sonrisas se convertirá ¡Ajá! ¡Wesa! ¿Qué pasó? ¡Bienvenido a salir del inferno! En su momento yo había subido un gameplay de esto Pero creo que no había tenido suficiente aceptación O no sé, no me había llamado mucho la atención el juego Pero le quiero dar una nueva oportunidad Porque la verdad, esto de ver cosas ardiendo Como que tiene un poco de chispita Chispita, ¿entendés? Me callo Y vamos a ver si tiene suficiente apoyo como para poder lograr una serie A ver, vamos a arrancar nomás Toca un punto para encender una llama ¡Perfecto! Más o menos me acuerdo porque hice unos cuantos niveles Vi que me enviaron una notita Pero no me acuerdo de nada porque lo hice en el 2015 Así que vamos a ver, término de condiciones ¿Quemar? Sí, 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 era absolutamente quemar todo Mira, vos cuando te descargas algo Lo que sea ¿Qué hace con los términos y condiciones? Lo acabas prendiendo fuego ¿Es que tenés acá papeles que pueden ser la cosa más importante del mundo? Ah, mira De repente este sí podés leerlo Ok ¡Felicidades! Por la legítima compra de tu filamento y chimenea Interaquí del día del inferno Hemos fabricado acá chimenea con todo nuestro cariño Para caliar tu hogar y tu corazón Quédate en casa calentito Con amor, Miss Nancy Ok, muchas gracias Nancy Dios santo la cara que tiene Por Dios ¿Y esta cosa? ¿Qué carajo, eh? Me da puto miedo ¿Qué más tenemos? Eh, todas las cosas para quemar Ok Ponemos ahí Ponemos ahí Y Vamos a ver el mundo a arder Yo solo quiero ver el mundo a arder ¡Moneda! ¡Moneda! Dale, dale, dale Quiero que me siga el correo ¡Cielos! ¿Ya has quemado todas tus cosas? Bueno, tampoco es que tenía tantas cosas que digamos, ¿no? ¿Puedo quemar tu foto? O sea Me sentiría bien quemando esa puta foto ¿Qué te pasó en el ojo, boluda? No pasa nada Siempre podés comprar más Es genial Podés comprar cosas para quemarlas Voy a comprar un televisor 4K Ultra HD Para quemarlas Continúo el flamante catálogo Con amor, Miss Nancy Bien Ha recibido un catálogo Y acá en este catálogo Podrías comprar cosas Para quemarlas, básicamente Así que Tengo en total 18 Así que Bueno, vamos a comprar esto Yo supongo Ah, no, no Tiene un tiempo de carga Puedo comprar Inminitamente ¿Y cuándo acaba el fuego? Bueno Ya me quedé sin platita Así que simplemente nos vamos Y Oh Oh, oh, oh Ábrete, sésamo Por ahora Vamos a ver Un cuadro ¿Qué tal arde el cuadro? Oh Oh Qué placer Miren a arder El cuadro De hecho yo me puse a ver En el tele 4K En Netflix Una mierda Que es Un chabón Prendiendo fuego cosas Y te quedás boludo Viéndolo ahí En 4K Y decís Ah, ¿pa' qué tener chimenea? Si podés prender fuego ¿Por qué no se prende fuego esto? Dame moneda Dame moneda ¿Y esto? ¿Qué, qué, qué salió? Ahora, vamos a hacer Una Ahí está Voy a formar No voy a formar nada Quería formar una flanace Pero ya se me quiemo todo No me dejan hacer nada Sí, mira Pero supongo que se van ahí Desbloqueando cosas Como por ejemplo esta Esta Y Y me quedé sin plata Puta madre Me gasto todo muy rápido, loco Eh, eh No sé qué ¿Qué gasté? La tarjeta de crédito Ok A la mierda LOL No, no La plata No El partner La puta madre Deja el like Que me quedé sin partner La puta madre Y lo pario Me quedé sin partner ¿Qué carajo? Oy, oy, oy Vas muy bien Mirá, mirá, mirá Este juego incita a que los niños Prendan fuego cosas No lo hagan chicos No lo hagan chicos Y no te preocupes Lidia del Inferno No es como todos otros juegos No hay puntos No hay calificación No hay límite de tiempo Tú solo preocúpate De enseñar la chimenea Y quédate calentito A la lumbre De tu producto interactivo De alta definición Aunque no podés estar así siempre En algún momento Se tiene que acabar Quédate en casa calentito Miss Nancy Esta mujer está mal De la cabeza Pero A ver El protagonista también Nomás quiere prender cosas Che, esto no se prende Prendete Prendete fuego Todo debe arder Vos también Ay, no Esta pobrecita Yeah Y Ok Y seguramente Hay que arder la carta Perfecto Ya tenemos bastante platita Así que A ver ¿Cuánto salió esto? Siete, ok Vamos a ir comprando todo Todo Ir desbloqueándolo Mirá, me falta un pesito Nomás para eso Y bueno Esperamos a que se abren las cajitas Todas abiertas Boom 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 Vamos a ir con calma Mirá, por ejemplo Vamos a poner esta acá Esta acá Y esta acá Y vamos a ver Ok Veamos Ok, ladrillos A ver Vamos a ponerle una forma Bastante épica Ahí, por ejemplo Para ¡Aranita! Dame plata Tengo que me sirve las arañitas Dale a textualmente Me prende fuego Quiero hacer algo épico What the fuck ¿Qué carajo es eso? A ver Prendamos fuego Todo esto Hay algunos que hacen Como explosiones Cosas raras Y No sé Está interesante Está interesante Nueve Nueve Che Medio como que esto No termina de arder No termina de arder A ver ¿Cómo ardes vos? ¡Ja, ja, 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 ja! A lanzar fuego Con la boca, chicos Ok Bueno ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¡Prendanse fuego! ¡Ey! Maté una arañita Sin querer ¿Y esta cosa? ¿Qué onda, boludo? ¿Sabes qué es la que me da puto miedo? A ver Hola Hola, niña Ahí hay alguien Ahí me acuerdo de esta Tú no me conoces Pero quería decirte Fuera hace tanto frío Estoy aquí con toda la Acurrucadita Adelante de mi chimenea Interactiva Y del inferno Se está tan calentito Que me quedaría aquí siempre Con un besito A un monito En un vasito Ahí está Mina la mato O sea Un besito Un besito Pero chupame la pija ¡Tómatela! Esto es para ti Oh, me dio algo Para quemar Foto de alguien Quemar Quemar Hija de puta Arde en el infierno Plata Ok Ya se terminó De quemar todo esto Vamos a ver el catálogo Vamos a comprar Esto ¿What a pa? Un pirata de juguete Un retrato familiar De otro Semillas instantáneas Ok 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 Vamos a esperar Que se abran Ahí están Ahí hartas Boom A ver Ok Una bicicleta antigua ¡No! ¡Quiero irme de paseo! ¡Chimmy! ¡Lol! La rueda ¡Ja, ja, ja, ja! Y por acá tenemos Pobrecito Pero bueno Es un pirata Oh, oh, oh Dame plata ¿Qué? No sé qué es eso Pero no No, no Espera Che, no se queja Ni nada Y se sigue moviendo Y le corté Le saqué la cabeza Y se sigue moviendo En fin Plata, plata, plata Plata por todo lado Y acá tenemos Un retrato familiar De alguien La mierda Que te ¡Lol! Se ve ¿Vieron cómo hizo todo Como Para abajo? Ja, 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 ja Acá tenemos Un Una Bueno Ah, las semillas Las semillas ¡Lol! Ja, ja, ja Y a la mierda Que te va todo Plata Tengo que estar atento De las Aranitas Hola, soy yo otra vez Algo huele a quemado Tú también has comprado Una chimenea del inferno ¿Eh? Ahora de repente Todo el mundo tiene una Yo no tengo una Yo solamente estoy jugando Una que tiene Toda la gente que conozco Tiene una Y la gente que no conozco También tiene una Quemar cosas es divertido Pero ten cuidado Las instrucciones Desea que Hay algo todavía Más peligroso Que el fuego Pero las quemé Ja, ja, ja Ahora nunca lo sabremos Yo también quemé todo De tu nueva amiga A azucarilla No somos amigos Hija de puta Mira, mira Es que tu carta A la A la hoguera A la hoguera Que se va Dame la platita Bien Ahora saquemos las cenizas Que me están rompiendo La bola Veamos el catálogo Lucierno acá En un tarro No te moletes En abrirlo Por la mañana Vamos a comprarlo Mis fotos Puedes quemar las fotos Pero no puedes borrar Los recuerdos Que no ¿Qué no? ¿Eh? ¿Connectar redes sociales? No Esa Y no sé ¿Me daban elegir fotos? A mí me da igual A ver Lucierno acá Ah, plata No, no Ah, mirá Aquí hay misiones Ok A ver ¿Cómo se supone Que se hace esto? Bueno, da igual Eh, je ¿Te gustó, eh? En fin A ver Vamos a poner Ay, gatitos Y le Lucierno A la hoguera De gran Hola Reventó el frasco No ¡Quémense! ¡Quémense! No sé A ver ¿Y esto no sé qué? Dame, dame, dame Pero ¿Por qué te lleno de bicho? A ver, chiquillo Arde What the fuck No No Ardan ¿Qué es esto, boludo? Ja, ja, ja A ver A ver, en serio Ya, ya Ya, ya, ya Ya están muertos Descansen de paz Soy yo otra vez Ja, ja Porque vos también tienes un ojo más inflado que el otro Ya he quemado todas mis cosas ¿Me enviarías una cosita? Necesito más Luciernagas Échame Una vez esos tarros de Luciernagas En este sobre Ok No voy a dar Para que seamos amigos No sé Vamos a ver Oh, granita, granita Dame monedita Dame monedita, ¿viste? Mira ahí Y ahora él se abrió Ahí está Enviar Perfecto Carta enviada Mira qué bueno soy Y autobús escolar ¿A dónde nos llevarán hoy? Solo el conductor lo sabe Oh, y yo también lo sé Chiquilla Banco en blanco Concediendo préstamos ficticios Desde los 80 Ficticios What the fuck Encuentra dos combos más Ok Combo de otro Combo tiempo de flores Combinando objetos Oh, me llevo otra carta Pero primero quiero quemar mis cosas El autobús escolar Mira los niños Ahí, Dios santo Pero ya están muertos Ah, mira Eh, está haciendo en reversa No te conviene No te conviene Eso me hizo sentir mal Me hizo sentir muy culpable Eh, eh, eh Monedita Monedita, monedita Perfecto Y vos sos Al banco Oh, 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 oh Plata Plata, plata Dame más, dame más Dame más Dame más No, no te prendas fuego Dame más plata El partner Que quemé un montón De billetes de 100 dólares O sea, yo estoy loco ¿Me pagan? ¿Qué pasa? ¿Y vos? ¿Qué onda? Ahí está, ahí está Había que sacudir un poco Para que saquen Sus últimos restos de moneditas Perfecto A ver Oh, gracias por todas Esas luciérnagas Cada una Era como un deseo Las dejé libres Para ver dónde irían Pero ardieron todas Bien Así me gusta Sabíamos que no iban a durar Para siempre Obvio Te he comprado una concita ¿Sabes? Vas juntas Dame la vuelta La carta La vuelta La otra vuelta Ok, aquí está Ok, aquí está Es para ti Un corazón de papo Tengo 24 años, niña Arde en el infierno Arde Oh, aranita Ardió enseguida Y por acá que tenemos ¿Qué? El infierno está lleno de secretos Y acabo de encontrar uno No te preocupes Que no te lo digo No te quiero estropear la sorpresa Pero está muy bien Ok, voy a hacerte un dibujo Ok, flor y despertador Y avisarte de que no tienes que quemar estas cosas juntas No, no, no Ajá Y hay más Tantas combinaciones que no caben en una lista Besos, azúcar y ya Ok Prendete fuego, puta Ok Esto Y esto era, ¿no? Bueno, sí, que sí, que sí Dale Es decir ¡Llega! ¡Llega! Esto seguramente es de los combos Vamos a quemar los dos Sí Era simplemente quemar esas dos cosas Ok Combo tiempo de flores ¡Ah! Ya veo por dónde van los tiros Ya veo por dónde van los tiros Ok Y con esto voy acá sacando cositas Combo de otro Noche de cine Esta sí, esta sí La saco Televisor Y Voy a comprar este A ver qué onda Eh, eh, eh Eh, dame monedita Bueno, ya Rampemos la ceniza de esto Che La materia puede transformarse Pero no desaparecer Este juego es muy irrealista ¡Ah! Otra, 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 otra Dame, dame Dame, 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 dame Sí Ok Ahora sí El televisor Y las palomitas ¡Lol! ¡Ja, ja, ja! No me he dado cuenta de esto Me veo, me veo Bueno, te veo Es un bucle sin fin Dios No Termine con el sufrimiento Noche de cine ¡Qué buena! Me pregunto si todas esas Se pueden sacar ¡Lol! ¡43! ¡Una banda! Vamos a ver los combos Le damos atentamente Poster de edición limitada Poster enmarcado El día del infierno Para los coleccionistas Podría perder el valor Alarder ¡Oh! Pará, 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 pará Alto interés Alto interés Es esto Y esto Perfecto Esperemos a que nos llegue ¡Oh, oh! Aranita Aranita Muere Muere Eh Eh Y ahí no está por llegar el paquete Yo supongo que esto es alto interés Sí o sí Porque las dos cosas Eh, son cosas de intereses ¿No? ¿Te suman intereses? ¡Sí! ¡Eh! ¿Cómo va tu interés? ¡No! ¡La plata! ¡Oh, oh, oh! Monedas por todos lados ¡Perfecto! Perfecto, perfecto, perfecto Bien Entonces me quedan generaciones Y de otro ¡Ah! De otro ¿Pero qué carajo? De otro Entonces hice 10 millones de combinaciones Pero ninguna era la acertada Entonces llegó alguien Ok Tengo visitas Y me dicen que para poder Tener este de otro Tengo que quemar todos los cuadros Vamos a ver si Bueno, generaciones Bueno, generaciones Eso ¿Estás segura que los cuadros? Porque este hice de otro Un retrato familiar Mil fotos Y encima esto tiene un montón de fotos Un montón de fotos raras Podés poner fotos tú también Eh, sí No sé por qué está esta ¿El negro? Sí ¿Por qué está el negro? No sé Bueno, bien ¿Y ahora qué? Ese cuadro también ¿Este? Sí También lo había comprado ¿Y el otro? Sí Ok Si vos lo decís A ver, vamos a ver si Tenían razón Un cuadro Otro cuadro Otro cuadro Y Y no tenían razón Bueno Lo jugué hace mucho yo Me hace perder plata Bueno, en realidad no Me falta combo de otro Y generaciones Ok Acá La señorita me dice La foto Con el televisor Pero proba todas las fotos Con los videos Eh, no, no Tiene más sentido Porque es de otro Y el televisor refleja Así que vamos a ver si No, pero el televisor es viejo Porque hay generaciones Pero estamos viendo Pero foto vieja Televisor viejo Esta cosa de acá También es vieja ¿Y esta no puedo hacer? No, esta me la compro Me cago en la puta Quema todo junto Y ya fue Ya trate Y no se puede Ah, granita Granita Ahí está A ver Vamos a ver Vamos a prender fuego Todo esto junto Me cago en todo Ahí va Ahí va Ahí va Fuego Ah Te dije la otra foto No, esta Ok, compré esta foto Eh La bici antigua También ¿Querés que compré? A vos te estoy preguntando Sí, bueno Ah, bueno Y tengo que esperar Para el televisor Y al fin Puedo comprar El puto del televisor Dale Ahí está Bien Ahora vamos a ver Ay Dios Hasta que horrible Ahora el televisor Ah, ¿qué? Pulsas ahí Y te decide Te felicito Acabas de aprender Cómo hacer Que las cosas Seguen más rápido Genial Bueno, a ver Esto me muestra Todo lo que hay en pantalla Más te vale Que funcione Yo te estoy intentando ayudar Diciendo cosas al azar La puta madre Y yo por lo menos Trato de pensar Igualmente había uno Que era con todas las fotos No sé si lo hiciste Ya perdí foto Si se fijan Acá Esta es la foto De acá Y acá ¿Ves que aquí hay una foto? Es como la misma foto O muy parecida Bueno, solamente voy a comprar Esta Y solamente voy a comprar Esta Bien A ver Y la otra La de las cuatro personas También Se sale ahí ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Dónde está? Esta sale ahí Sí, ya compré los dos Ah, listo Bueno Supongo que esto será, ¿no? Ahí va Eh Eh No What? Y me llega ¿Qué cosa? Oh Dios santo Va a decir mil visitas Y veinte mil likes Mira los videos Que te recomiendo aquí Contenido variado Desde principio a fin Dale que sin miedo Sé que te divertirás No dependas de una serie Mira todas las demás Poder David Suscribite si sos nuevo Y no olvides darle like al video